entre ellas infartos, tumores, insuficiencia renal, diabetes mellitus y enfermedades hipertensivas. Esto según el mapa de salud del MinSA. 5.094 personas fallecieron en el año 2023, producto de infarto agudo al miocardio, lo que representa una tasa de mortalidad de 7,5 por cada 10.000 nicaragüenses, siendo esta la causa principal de fallecimiento en los últimos cinco años en el país. Datos registrados este martes en el Mapa Nacional de Salud. Según el Ministerio de Salud, las cinco causas de defunción del año pasado son infarto agudo del miocardio, tumores malignos, insuficiencia renal, diabetes mellitus, enfermedades hipertensivas. Durante el 2023 en el país, fallecieron 18.111 nicaragüenses, lo que representó una tasa de mortalidad de 26,6 por cada 10.000 habitantes, informó para Acción 10.